Fernando, vamos con redes a ver qué tenemos. Vamos a reiterar nuestro sondeo del día de hoy. Debe presentarse Panamá al juego por el tercer lugar contra los Estados Unidos. Si su respuesta es sí, la opción es uno. Y si es no, pues la opción es el número dos. Es el sondeo del día de hoy. Avanzamos por la pregunta también que tenemos en arroba next noticias. En nuestras redes sociales creen que la dirigencia indígena Nave cumpla su amenaza al gobierno en el día de hoy. Comparta su opinión utilizando hashtag Twitter Debate. Allí nos llegan algunos Twitter ya por parte de ustedes. Rose nos dice los indígenas usarán la presión. Y Juan Carlos Varela está evadiendo el problema. No quería ser presidente. Que asuma su rol a hashtag Twitter Debate. Por acá sin corrupción nos dice lo creo. No apoyo al gobierno. Debo decir que los originarios se apoderan de tierras. No permiten avanzar a favor del país. Ayarsa nos dice sí. Ellos son muchos más tercos que el gobierno. Ni hacen ni dejan hacer. Por acá tenemos Oderay Sánchez. Nos dice debate. Ya está bueno con estos indígenas. Hay que ponerles un hasta aquí y que se paren fuerte, necios. Nos dice Hillary2313. Hashtag Twitter Debate. Sí, porque es la tercera vez que Varela los deja plantados. No le interesa escucharlos. El proyecto continúa. Por acá tenemos arroba next noticias. Nos llega información. Pues encuentran caja fuerte en una residencia en Pocri de Agua Dulce. La caja tenía un GPS. Arroba next noticias. Detienen a sujetos en Pocri de Agua Dulce tras encontrar caja fuerte. Ahí podemos ver los individuos con las esposas. ¿Listo? Esto es todo lo que tenemos a esta hora en redes sociales. Sigan contestando a nuestras preguntas y al sondeo el día de hoy. La caja. La caja. La caja.